¡Bravo! ¡Nos los días! ¡Bravo! Seguimos en un lugar, en cada brazo que pedí, en cada brazo que das Y no será la última vez, que cuando cambies de lugar Nos volveremos a ver Aunque hoy pedidas a Dios, te enterarás Te enterarás conmigo, seguirás en mí Por más que te explicas, no verás de aquí Lo tiempo hermoso, no se puede borrar Lo que es eterno, no se puede matar Nunca me olvides Nunca me olvidaré ¡Bravo! 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 Por más que te explicas, no verás de aquí! Lo tiempo hermoso, no se puede borrar Lo que es eterno, no se puede matar No me olvidarás de aquí, no se puede borrar No me olvidarás de aquí, no se puede borrar No me olvidarás de aquí, no se puede borrar Lo que es eterno, no se puede matar Lo que es eterno, no se puede borrar 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 No nos distanemos De ti o no Engrimada por hacer posible esta noche Gracias